Queremos dignificar el carnaval precisamente para dignificar la oferta turística que Castellón ofrece a sus visitantes. Con el programa que este año ofrecemos no solamente mejoramos el ocio del vecino y la vecina de Castellón, sino que queremos atraer a esos visitantes que consideramos que Castellón se merece y el carnaval nos va a permitir ubicarnos en el mapa también del ocio. Com ya portábamos en el pacte de gobierno, la idea es en nits d'oci aumentar el servei de transport públic. En este caso, tendremos transport públic cada 40 minutos desde Borrulli, Cabalgrau, Cabalpar de la Panderola y al revés, desde las 11 de la nit hasta las 3 de la matinada del divendres y desde las 11 de la nit del dissabte hasta las 6 de la matinada, además del horario habitual de transport públic. Un any tornem a muntar, recuperem, que fa anys que no se muntava una carpa al parc de la Panderola per a tindre animació durant tot el dia i especialment la nit del divendres i la nit del dissabte en actuacions d'artistes locals, tant de DJs com d'actuacions en viu i a més recuperem diverses activitats durant tot el cap de setmana, durant el dia i durant la vesprada, per a xiquets. A més, adelentem una hora el recorregut de la cabalgada principal del dissabte, començarà el dissabte a les 7 i en canvi a trinitinerari i femenitinerari habitual que hi ha en les desfilades de festes de Sant Pere.